Música Después de cuatro días de intensa búsqueda fue hallado el cuerpo sin vida del hombre que fue arrastrado por la corriente del río Cesar Esta persona fue hallada en la finca Oriloco en Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar Campesinos de Tamalameque piden ayuda al gobierno departamental y nacional por pérdida de cultivo Quedó elegida la junta directiva del Consejo Territorial de Planeación de Chiriguará Secretaría de Educación Municipal socializa tarifas educativas con instituciones privadas en Valledupar Gobierno del Cesar promueve renovación del Consejo Departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales Colombia y Uruguay se enfrentaron en el Estadio Metropolitano por tercera fecha de las eliminatorias Esta noche conocerán la historia del indígena ruaco que con su fuerza conquista el mundo Real Valladupar debutará este sábado en la Superliga Profesional de Microfútbol Somos RTA Noticias, suscríbete a nuestro canal de Youtube Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Ha jugado Colombia hoy en Barranquilla antes de la selección de Uruguay Los resultados, los detalles se los vamos a contar más adelante en esta emisión de RTA Noticias con Eduardo Retamoso Polo Entre tanto, vamos con los hechos más importantes de hoy registrados en el Departamento del Cesar El primero tiene que ver con el rescate del cuerpo de un joven que había desaparecido porque fue arrastrado por las aguas del río Cesar en el municipio de San Diego de las Flores A esta hora conecto con Eduardo Retamoso Polo, que nos tiene detalles de esta información Eduardo, muy buenas noches Buenas noches, Ubaldo, saludo a usted y a todos nuestros televidentes Es un placer estar reinformando este viernes a través de RTA Noticias En el corregimiento de Valencia de Jesús, después de cuatro días de búsqueda fallado el hombre que fue arrastrado por aguas del río Cesar La fuerte corriente del río Cesar arrastró al pescador José Hernán Morales Gómez de 23 años, desde la vereda La Frontera de San Diego Cesar hasta la finca Orinoco de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar La búsqueda se realizó durante cuatro días El joven desapareció el pasado lunes, 9 de noviembre cuando intentaba cruzar el río mientras adelantaba labores de pesca con algunos amigos Gracias a unos pescadores que se encontraban ejerciendo esta labor que lograron divisar al cuerpo sin vida mientras se desplazaba por las aguas del río Desde entonces, iniciaron las labores de búsqueda por parte de Unidades de la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, pero fueron insatisfactorias por la turbiedad del agua La Alcaldía de San Diego, por intermedio de la Oficina de Gestión del Riesgo participó también en las labores de búsqueda Que se contactaron con todos los organismos correspondientes para realizar todo el levantamiento del cadáver La inspección y levantamiento del cadáver lo realizó el CTI de la Fiscalía El cadáver fue remitido a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la respectiva negropsia Las lluvias en el departamento del Cesar se mantendrán durante el próximo fin de semana según ha reportado el IDEAM Los organismos de socorro están en estado de alerta para atender cualquier situación de emergencia que se pueda presentar Las oficinas municipales de gestión del riesgo han reportado lluvias en la mayoría de los municipios del Cesar lo que ha generado un mayor caudal en los afluentes y algunas emergencias en zonas urbanas y rurales Campesinos de Tamalameque, por ejemplo han reportado afectación en sus cultivos lo que genera consecuencias negativas para su economía local Esta yuca ya es una yuca que no la podemos comercializar En el municipio de La Gloria una vivienda colapsó en el barrio Los Almendros por las fuertes lluvias lo que obligó la presencia de funcionarios de la Defensa Civil y la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo sus ocupantes fueron reubicados de manera temporal En otros municipios del Cesar se han reportado emergencias por las lluvias y fuertes brisas mientras que el IDEAM ha informado que las lluvias continuarán durante el fin de semana Los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta y pasan por Valledupar como el Guatapuri y el Vadillo han aumentado su caudal por lo que las autoridades y organismos de socorro han pedido a los habitantes ribereños que estén alerta En Valledupar también existe preocupación por los habitantes de la margen derecha del río Guatapurí en el oriente de la ciudad debido a que sus cambuches podrían resultar afectados Ya está con nosotros en la pantalla de RTA Andrea Rodríguez desde su residencia Andrea, buenas noches Ubaldo, muchas gracias Un saludo muy especial terminando esta semana informativa para todos nuestros televidentes Una preocupante situación viven los habitantes de zona rural de Tamalameque en el Cesar por la bala invernal y la pérdida de sus cultivos piden la intervención del gobierno municipal Una difícil situación atraviesan los productores del campo en el departamento del Cesar por cuenta de la temporada invernal puesto que han perdido sus cultivos por las precipitaciones En el corregimiento de Antequera jurisdicción de Tamalameque, Cesar la crisis es tal que se han declarado en quiebra por las pérdidas generadas por las lluvias Estamos viviendo una situación muy caótica porque estamos afectados por el fuerte invierno que nos tiene bastante azotados Como pueden ver, nuestros cultivos de yuca se están perdiendo nos toca ver cómo se pierde nuestra esperanza Los cultivadores han enviado un mensaje de urgencia a los gobiernos departamental y nacional para que los apoye ante la emergencia Hacemos un llamado al presidente Iván Duque y al gobernador Luis Alberto Monsalvo a que nos ayuden con esta situación porque estamos bastante afectados Por ahora no existe un plan de choque para salvar los cultivos de los productores de esta región del país afectados por la misma situación como ocurre en otras regiones con productos como el plátano y la papa Mostrando un planteamiento serio una defensa eficaz también mostrando su garra charrúa en la mitad de la cancha y siendo contundentes en el frente de ataque la selección de Uruguay hizo ver muy mal a la selección Colombia y la humilló tres goles por cero en Barranquilla en la tercera fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 una selección Colombia que hoy tuvo muchos errores el primero de ellos el de Jerry Mina termina siendo el primer tanto de la selección de Uruguay después se equivoca James Rodríguez iniciando el segundo tiempo cuando jugaba bien la selección comete un penal Jason Murillo y convierte en Luis Suárez el segundo de la tarde posteriormente llega el tercer tanto que liquida las acciones en el estadio Metropolitano y por ende este compromiso se lo lleva el equipo del maestro Oscar Washington Tavares una tarde para el olvido para Jerry Mina quien se equivoca en el primer gol no lució muy bien en los manos a manos y posteriormente ya finalizando el juego termina expulsado con 10 hombres terminó jugando la selección Colombia que ahora debe pensar rápidamente en recomponer el camino y pues ir a Ecuador a buscar un resultado positivo una selección de Ecuador que viene jugando muy bien de la mano del profesor Gustavo Alfaro el argentino hoy la selección Colombia se dio superada en todas sus líneas por Uruguay que ganó este partido fácilmente en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla a continuación le presentamos la historia de Jesús David Gómez Izquierdo un joven arhuaco que conquista al mundo con su fuerza es el actual segundo mejor levantador de potencia en la categoría 53 kilogramos su nombre es Jesús David Gómez Izquierdo de 22 años lleva 8 practicando la disciplina también conocida como powerlifting bueno primero como se dice en lengua sexy mezari me siento muy feliz estar aquí en mi tierra este deporte consiste en tres movimientos la sentadilla el pres de banca y peso muerto el mentor y descubridor del talento y capacidades del indígena de la etnia arhuaca fue Alberto Díaz Hoyos actual presidente de la liga de este deporte en el Cesar realizábamos una encuesta o mejor dicho estábamos recopilando algunos chicos que participaran en un evento que teníamos de orden regional en el año 2013 y aparece Jesús David con otros muchachos con la intención de participar ser humilde ser siempre lo que es un arhuaco que vive en la sierra recorre la sierra y ama la naturaleza en 2019 viajó a Nabucíma que en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta donde nació a presentar ante los mamos las medallas logradas en los certámenes donde ha participado que en total son 56 preseas 51 de oro 2 de plata y 3 de bronce y siempre que vengo de campeonato y todo eso hablo con los mamos que ellos me den la bendición pues considero que es un grato recibirlo acá con unos honores importantes porque creo en lo que hace la juventud aunque de pronto no es nuestra cultura nuestra forma de trabajar pero quizás ya hemos escuchado que tiene unos recorridos importantes al nivel internacional al nivel de otros países el joven el joven arhuaco ha participado con éxito en campeonatos suramericanos panamericanos y mundiales estableciendo marcas y logrando preseas en diferentes modalidades en Lima, Perú Orlando, Estados Unidos en Calgary, Canadá Guayaquil, Ecuador y Piriápolis, Uruguay seguir representando a la etnia a toda esa comunidad a mi pueblo y siempre luchar por alcanzar las metas que tengo día a día y mi sueño o a mi sueño es que cuando esté viejo morir aquí tener mi hogar aquí Jesús David Gómez Izquierdo tiene récord para americano y suramericano de levantamiento de potencia Gómez Izquierdo estudia ingeniería ambiental en la Universidad Popular del Cesar en Valladopar el medio ambiente cuidar el medio ambiente todo eso por eso bueno aunque el deporte como tal a mi no me ha quitado esa facultad ahora mismo estoy estudiando en la Universidad Ingeniería Ambiental y su máximo sueño es continuar dejando en alto su etnia además graduarse en su carrera profesional y así ayudar a la preservación de la naturaleza de Namusimake con regimiento que pertenece a Pueblo Bello Cesar para mi comunidad y para toda mi familia es un orgullo de que yo esté representando a la etnia arhuaca y a las demás indienas porque no solamente si a mi etnia sino a las demás que los indienas en sí en sí si somos fuertes lo quiero mucho y que siga adelante en la carrera 27 con calle 44 en el sur de Valledupar fallado el cuerpo sin vida de un adulto mayor quien aparentemente falleció de muerte natural hasta el sitio llegaron las autoridades para determinar las circunstancias de este hecho la policía se hizo presente en el lugar pero además otros curiosos que pasaban por ese sitio hasta el momento no se ha identificado esta persona fallecida hago una pausa para comerciales y enseguida volveré con otras noticias en esta emisión de RTA Necesita llantas para automóviles camión o camionetas ven a Upar Lantas y sigue rodando seguro no lleves el COVID a casa no lleves el COVID a casa cuida a tu familia usa el tapabocas y así los cuidarás los cuidarás no lleves el COVID a casa lávate las manos y guarda la distancia a tus viejos no visites no 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 cuídalos cuídalos no hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás tú cuidarás escucha lo que te dice el gobierno del Cesar no lleves el COVID a casa por tu salud lo hacemos mejor Gimnasio del Saber a través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas promovemos la práctica de valores éticos morales y espirituales para una adecuada convivencia me gusta estudiar en Gimnasio del Saber porque me prepara en inglés tecnología ciencia art música y esporte en Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos participa enviando o recibiendo giros por Supergiros cada giro es una oportunidad de ganar en Supergiros ganas girando aplican términos y condiciones vigilado Mintic Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López calidad oportunidad y certeza Clínica Optalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso sin molestias picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina y Vitreo COVID-19 a metros hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus usa siempre el tapabocas lávate las manos de manera frecuente mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas el autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza En Supermercados Mi Futuro este año te adelantamos la Navidad en nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos 10 computadores aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro mucho más para todos el sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre no participan empleados ni entidades públicas aplican términos y condiciones En Endupar vamos por más cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor solo tienes que pagar oportunamente tu factura esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar Endupar es de todos Nubes de azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar para más información comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225 La administración de Medio Castro González brinda acompañamiento al nuevo Consejo Municipal de Cultura Cumpliendo con el decreto 000-223-223 del 25 de junio del 2013 se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Cultura para el periodo 2020-2022 en Valledupar el acto de posesión fue realizado en la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López Bajo estrictas medidas de bioseguridad tomaron posesión representantes de los gremios elegidos por voto popular y los delegados por las diferentes organizaciones que constituyen este órgano consultivo reconocido como un espacio de participación ciudadana en pro de las políticas públicas culturales del municipio de Valledupar Las elecciones de los gremios por voto popular se llevaron a cabo con el acompañamiento de la personería municipal y la veeduría de actores de cada sector participante de esta manera el Consejo Municipal de Cultura quedó constituido por un representante de cada sector entre los que se encuentran Eduardo Santos Ortega de Literatura Marta Luz Barrera de Artes Plásticas Andrés Felipe Lovello de Cine y Audiovisuales Fernando Andrade de Música Iván Ortiz de Gastronomía Luis Roberto Castellar de Artesanías Josimar Roa de Danza y Naudit Rodríguez por el sector de teatro de igual manera hay otros actores importantes como lo son representantes delegados por otras organizaciones como la comunidad afro fenalco juventudes consejo territorial indígena comunidad en condición de discapacidad comunas y corregimientos agremiaciones de periodistas y Secretaría de Educación Municipal La Secretaría Municipal de Salud ha definido las tarifas educativas para los colegios privados de Valledupar para el año escolar de 2021 Con la participación de 150 representantes o directivos de los establecimientos educativos no oficiales del municipio de Valledupar la Secretaría de Educación Municipal socializó la resolución número 018959 del 2020 emitida por el Ministerio de Educación Nacional sobre los costos y tarifas educativas para la próxima vigencia La resolución de costos de matrículas pensiones y otros cobros tiene como objetivo permitir que los padres de familia pueda verificar los valores establecidos por el Ministerio de Educación por lo que es obligatorio que los establecimientos educativos privados publiquen en lugar visible las tarifas aprobadas De acuerdo con el Secretario de Educación Municipal Iván Bolaño Baute informó que la reunión tuvo como objetivo definir las tarifas por concepto de pensiones y otros cobros que hacen las instituciones a cada uno de los estudiantes que se benefician del servicio educativo En el municipio de Chiriguaná se eligió la nueva Junta Directiva del Consejo Territorial de Planeación Este viernes 13 de noviembre en cabeza del asesor de la Oficina de Planeación Municipal Dubersemanca Mejía y con la presencia de los representantes de los sectores del municipio fue instalada de manera formal la Junta Directiva del Consejo Territorial de Planeación de Chiriguaná La Junta la conforman Jainer Salazar de Armas presidente lo acompañan Alberto Almendrales en el cargo de vicepresidente y Erika Pérez Quintero nombrada como secretaria Es de señalar que los CTP son instancias territoriales de planeación creados por disposición constitucional para garantizar la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a nivel territorial en virtud del principio de la planeación participativa Una pausa de comerciales en RTA Noticias ya volvemos con más información Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el centro de interpretación de la cultura arhuaca Con Fasesar juntos estamos cumpliendo sueños Ahora en Valledupar Drogas la receta más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas la receta mi droguería de confianza Drogas la receta la que más barato vende compruébelo Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos se producen inundaciones deslizamientos de tierra y vendavales la temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos organizate con tu comunidad no te arriesgues es responsabilidad de todos cuidar la vida la prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando Aplican términos y condiciones Vigilado Mintic Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia Real Valladupar debutará en el torneo profesional de fútbol de salón que se difunde en nuestro país y el zonal será aquí en Valladupar mañana a partir de las 4 de la tarde ante visionarios de Cincelejo Este encuentro será televisado a través de Señal Colombia Luis Fernando Vera Rusbel Bolaño Josman Marín de Pueblo Bello Cesar Rafael Rodríguez Arambi García y Oscar López son los jugadores cesarenses que conforman la nómina del Real Valladupar Fútbol de Salón Dentro de ellos se destaca Oscar Andrés López Díaz de 22 años Él es uno de los 6 jugadores cesarenses que hacen parte del equipo profesional de fútbol de salón de la capital del Cesar López que juega en la posición de pivot cuenta con un campeonato mundial de fútbol de salón que se disputó en 2018 en Valledupar en el cual quedó goleador de la selección Colombia con 11 anotaciones las expectativas de este jugador nacido en Valledupar son clasificar a la siguiente fase del torneo que se disputará en la ciudad y luego lograr la obtención del título Real Valladupar que dirige el profesor William Dan Ariño debutará ante visionarios de Cincelejo el sábado 14 de noviembre a partir de las 7 de la noche partido que será transmitido por Señal Colombia ha sido un placer estar con ustedes en esta emisión de RTA Noticias y durante toda esta semana recuerden que durante el fin de semana y Puente Festivo estaremos en nuestras plataformas digitales informando permanentemente de lo que va pasando en nuestro departamento y en nuestro país es un gusto saludarles desde Valledupar muy buenas noches Gracias por ver el video